Bueno, 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 llevo una racha de 18 victorias consecutivas en ranked y voy a grabar todo seguido hasta que la pierda, que seguramente sea el primer combate. Porque acabo de jugar con Akuma en el Battle Hub y me acaba de meter, no sé, 15-1, 12-1, algo así. Vale, venga, me sale un río. Espero que no sea muy bueno, estoy en Platino 3 y de momento, bueno, es la sequía. La muñeca está aquí, yo creo que mejoró con el parche, pero no, no es suficiente. Porque los pokés que tienen alcanzan muy poco y son muy lentos, tío. O sea, los medios y los débiles es que son de 5 frames, de 7 frames, de 8 frames, es una barbaridad. El barrio es de 12 frames. Platino 2, si quiere ganarle este pavo. A ver, venga, despacito. Vamos para atrás. Mirad, lo que es. No. Un poquito de estos. Bueno, vale, se han dejado media barra de drive ahí. Perfecto. Pasan atrás. Un poquito de veneno. Seguimos para la esquina. Ah, la bola. Ay, 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 qué regalo, qué regalo. La bola de veneno de aquí es malísima, parece malísima, es muy lenta. Y básicamente, si tienes un matchup en el que el rival puede trabajar con esa bola fácil, te gana. O sea, si el rival tiene medios para pasarse por el porro la bola de veneno. Ah, aquí se le pone un poco extraño. Uy, que me equivoqué, me equivoqué de combo. Hadouké, Hadouké. No me tira el soyu, menos mal. Ah. No. Quieto, parado. Se lo come, se lo come. Bien. Vale. Vale, burn out. Ay, que veo. Me mata. Uf. Lo que he salido de aquí, lo que he salido de aquí. Vale, no se lo sabía esta. Hostia, que me está matando. Joder, no te quiero. Quieto. Para atrás, para atrás. Voy palmando. Muchísimo. Palme. Allá va mi racha. Mi racha de 18. Se lo come, se lo come. Se lo comió. Vale, tiene el ultra de nivel 3. Lo cual quiere decir que como me ciñe con algo... Joder, que poca vida aquí de esa mierda. No. Estás envenenado. No voy a ir. No sé qué hacer ahora. Uf. Se me está secando el cerebro, eh. Estoy recurriendo al salto. Al salto en la puta cara y me va a costar carísimo. Vale, burn out por lo menos. Vale. Veneno. Mierda. Joder, que poco me duró el veneno, eh. Me va a ganar. Se lo comió. Sí. Hostia, que el tiempo no avanza en los ultis. Me acordaba de eso. El tollo de la rata. El tollo de la rata lo hace de nuevo. Que asco. Qué malo soy, dios mío. No quiere rematch. Dale rematch, hombre. Si sabes que te gustó. No quiere. Bueno, vale. Ah, qué mal jugué. Qué mal jugué. Yo no soy vosotros, pero la PlayStation 4 carga lindísima, todo lo que es. Oh. Es que tiene cosas como esto, y a veces entra, a veces no. No, casi no tiene alcance. Ah, me parece bueno. A ver, un jaimito. Jaimito, hay dos tipos de jaimitos. Los que son unos putos frikis y te matan con solo mirarte, y los que no tienen ni puta idea. A ver, ¿de qué tipo es este? A ver, o... Johnny Macaroni. Ah, muy bien. Random armada. Tres. La tiene un tres. Sí, esto es peligroso. Seguramente se tira por mí, nada más de empezar. No. Cierto, parado. A ver si se lo come No, pero estoy seguro Ay, que me cogió en una esquina Salí de aquí Falla el combo, falla el combo ¿Cómo puedo fallar combos, Dede? Debil, 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 Debil Que se ha forrado el botón Joder Voy a intentar de ver Joder, con que la agarre Puta madre No Ya encontré el truco otro único que es hacer Que es salto neutral No, va a matar Pero vamos a ver Se acaba de vender, joder Haciendo esa mierda Y no me da tiempo a hacerla a mí Este me va a ganar Ya me pillo el truco En cuanto me ve a acercarme Lo que hace es soltar puño, puño, puño Puño, puño, puño Para no dejar de saltar Lo único que se hace Joder Esa puta mierda No, por favor No Deja de tocar Botones Al menos un ratito Hombre Mira otra vez ¿Cómo paro esa técnica? ¿Cómo paro eso? No puedo No sé parar eso Ahí va Hasta luego Pues hasta aquí duro 19 victorias consecutivas No puedo Los personajes agresivos se comen Porque en cuanto tiras un poke Que no te deja en ventaja Debe entrar el puño débil de ellos Y no hay nada que hacer ¿No ves? Queda lejos Queda lejos Y no puedes acabar fácil los cocos Y después Me raya En su cross-up Esa mierda Oh, que combazo Me acaba de largar ahí La virgen Qué bonito No Se la comió por abajo Muy bien Y de esto va Jamie Te tira pokecitos en la cara Y cuando acaban los pokecitos Te meten mis agarras Y ya está Ya sabes por con Jamie Como que caigo de su lado Me cago en su puta madre Como que caigo de su lado No Cago en tu puta madre Jamie Y para dejarte ganar ahora Me jodes una racha Ya te vale No Ese es otro problema de aquí Si alguien se te vende un poco lejos No lo puedes castigar Porque estos son 12 frames Tío 12 putos frames ¿A dónde voy con esto? Y el veneno Y el veneno Lo pierdes cuando te golpean ¿Por qué pierdes el veneno cuando te golpean? Joder Eso no es normal El veneno no mata Tampoco es tan fuerte Si os fijáis la vida que quita Es prácticamente nada Pasa para atrás ¡Ay! ¡Qué cabrón! Salimos de aquí No salimos Vuelve ahí Muérete Joder Ese es otro problema que tiene aquí Le pasa lo mismo que a Vega Todos los ataques que tiene buenos Le venden a los altos ¡Come! Intentamos el truqui No No ves Todo el tiempo saltando Los enemigos Pasa para atrás ¡No! Ni de coña Chaval Y ahora apágalo Tocar el Draft Impact A casa de Dios Pues allá va mi racha En fin Tocar el Draft� ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí!